Oye, bien, sucede que, pues vi un clip en donde decías Bueno gente, no sé qué es lo que sucede, pero últimamente he estado muy sentimental Ya tengo un mes así y esto lo otro Ajá Y le piqué ahí al comentario y veo que hay uno que dice Yo creo que está sentimental porque hace mucho que el Mariana no juega con ella Porque obviamente está en Tortillalan Pero yo creo que por eso está sentimental Y esa misma noche yo estaba así, desnudo, ¿no? Desnudo, así viéndose al techo, acostado en mi cama, de patas abiertas Y si a lo mejor, y sí, y si mi amiga me extraña Y si a lo mejor, y, y le hago tanta falta a mi amiga Le hago tanta necesidad de mi compañía Y ahí fue donde entendí que realmente, aparte de ser un muy buen amigo, un gran amigo Soy muy buena compañía La gente de TikTok dice puras pendejadas, güey, no te preocupes Dice puras pendejadas